No olvides que si te gusta mi video, debes suscribirte a mi canal y hacer clic en el botón de la campanita para activar las notificaciones. De esta manera, serás de las primeras personas en ver mis videos. Comenzamos. 10 remedios caseros para el espolón en el pie Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. El espolón calcaño puede ser más común de lo que crees. Se estima que al menos 20% de la población tiene probabilidades de sufrirlo. Masajes Uno de los remedios caseros para el espolón es la ejecución de masajes en la zona afectada. Estos masajes puedes hacerlos tú mismo o pedir ayuda. Los masajes se deben realizar de manera circular y la presión que se debe aplicar ha de ser progresiva y que no moleste. Aplicar frío Un tratamiento para el espolón calcaño que se puede hacer en casa, consiste en colocar frío en el área afectada. Debes hacerlo mediante hielo envuelto en una toalla y dejarlo hacer efecto por 15 minutos. Esto seguramente aliviará mucho el dolor. Descanso El descanso puede ser una de las maneras de tratamiento más sencillas de realizar. En muchos casos, los espolones se originan por pasar demasiado tiempo de pie sin descanso. Estiramientos Realizar estiramientos es una manera muy buena de tratar los espolones. Puedes realizar estiramientos sencillos rodando una botella fría con la planta de los pies. Otra manera es colocando tus manos en una pared y estirando tus piernas hacia atrás sin despegar el talón del piso. Baños frío calor Una manera natural de tratar el espolón calcáneo es mediante la ejecución de baños de agua fría contrastados con baños de agua caliente. Cambios de temperatura te harán mucho bien y te sentirás mucho mejor luego de realizar el tratamiento. Procura dejar tus pies 2 minutos en cada baño. Antieinflamatorio para espolón calcáneo Un remedio casero muy efectivo es realizar baños con sales de Epsom. En este caso debes calentar un tobo de agua y agregar una o dos tazas de sal de Epsom y dejar tus pies reposar por 30 minutos. Esto debes realizarlo 3 veces a la semana. Vinagre de manzana Uno de los remedios para espolones en el talón consiste en la utilización de vinagre de manzana. Esto se debe aplicar cuando se va a realizar un masaje. Así hará mucho más fácil el trabajo y además es antiinflamatorio y reduce considerablemente la molestia. Alimentación sana Un factor sumamente importante a la hora de curar un espolón es el tipo de alimentación que llevas. Debes reducir tu consumo de proteínas de origen animal ya que estas generan mayor acumulación de toxinas. Lo que puede generar la aparición del espolón. Calzado adecuado Una de las causas más comunes por las que se da un espolón es el tipo de calzado que usas. Evalúa si tu calzado es muy rígido, si la forma del mismo no se adecua muy bien a tu pie o si está hecho de materiales que amortigüen bien el peso. Bajar de peso El sobrepeso puede ser uno de los factores causantes de un espolón calcaño. Por eso recomiendo que bajes de peso para que así tu cuerpo haga menos presión sobre tus pies. Mejorar la postura Si te has preguntado cómo eliminar los espolones, mi recomendación es que analices tu postura. Si tienes posturas inadecuadas, es posible que esa sea la causa de tu problema. Malas posturas generan problemas en los pies, lo que da como resultado aparición de espolones. Usar plantillas Una manera de tratar un espolón es usando plantillas para el calzado. Solo debes ir a una tienda y comprar plantillas nuevas. Esto debería ayudarte a sentirte mejor cuando caminas. Paciencia Yo sé que quizás puede llegar a un punto donde estés cansado de buscar cómo se quita el espolón calcaño. Pero es un problema que no apareció de la nada y tampoco se irá fácilmente. Debes ser paciente y constante con tu tratamiento. Verás cómo poco a poco mejorarás. Acudir al médico Si ya probaste de todo, no te queda otra opción que acudir a un profesional. En muchos casos los remedios naturales no serán efectivos y solo la asistencia médica especializada podrá ayudarte. ¿Te gustó mi video? Pues te invito a suscribirte y activar el botón de la campanita. Comparte mi video con todos tus amigos y familiares. Dale me gusta y déjanos tu comentario abajo. Aquí te dejo dos videos que sé que te encantarán. Hasta luego.